Uy, mi mejor recuerdo de una sala de cine, todos. No, ya, de verdad creo que luego de la pandemia ir al cine fue una experiencia espectacular, de todas maneras, pero amo ir al cine y amo las salas de cine. Lo más difícil de hacer una película es hacerla, es todo. Lo más fácil es nada, no, mentira, creo que lo más fácil porque tiene que ver con lo más lindo es el equipo, es trabajar en equipo, eso es lo más lindo y es lo que te permite que sea lo más fácil. Para mí todo lo que son el cine hecho por mujeres durante las décadas anteriores, obviamente cambió mi perspectiva y me dio como la sensación del permiso o del espacio de poder hacer las cosas, por ende no puedo evitar mencionar a Agnes Varda, a Chantal Ackerman, y también no quiero olvidar a las cineastas chilenas como Elisa Aliach y Alicia Cersón, que también pavimentaron el espacio para que tuviéramos lugares para poder narrar con la libertad que nos corresponde.